de la lata, bienvenidos al close up de ¿Qué le dijiste a Dios? Y tenemos a dos de los protagonistas principales que son Erika de la Rosa y Víctor García. ¿Cómo estás señor? Hola, muy bien, muy contenta de verte. Yo también estoy contento. Ya por fin, a Víctor ya lo habíamos tenido pero Erika le traíamos ganas en el buen sentido de la palabra pa' que estuviera aquí en la lata. Y en el malo también, hombre, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás Eri? Muy bien, muy contenta de verte. ¿Sí? Sí. ¿Y tú Vic? Ya eres un todo un artista de cine. Porque ya te me siento así con suave. Pues sí, bien contento. Ya cada vez te veo más cómodo a ti, muchacho. Ven, mi mero mole. También tenemos aquí la directora y más del elenco. Señores, ¿cómo están? Señoritas, ¿cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Sí? Contentos de este estreno ya, el 17, en todos los cines. Con todo. Sí. Te, ya te extrañábamos. Sí, beba. Le metiste, ¿cuántos años? Cinco años de la película. Cinco años. ¿Y cómo, cómo, cómo viste el resultado final? Estoy muy contenta, muy satisfecha, muy contenta, este, en algunas cosas muy impactada porque realmente se me hacía un reto hacer un algo como diferente entre revista musical y musical y contar una historia y me siento muy contenta. y haciendo buenos descubrimientos como el señor Mark Thatcher. Ay, gracias. No sabíamos que cantaba tan bien, muchacho. Ay, gracias, gracias. Bueno, aparte el no, 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 no. Es mega difícil. Claro. Puedo ir a mi casa este fin de semana. Tenemos una boda de una prima. Ay, sí. A ver al Pepe, no te hagas. Oigan, pues platíquenme de qué trata la movie. La movie trata, mira, es una comedia, es una revista musical y trata sobre la anécdota de dos trabajadoras domésticas que le roban la ropa a su patrón, en este caso, Myself. Ajá. Y se van a su pueblo, una de ellas a tratar de ligar al caballero aquí a mi derecha. Y entre todo eso, tomo como objetivo encontrarlas y darles una lección y burlarme de ellas. Y entre todo esto suceden ciertas cosas fuertes como infidelidades, accidentes, terminamos en hospital. Me robaron. No está mi vestido de Shani, ni el de Prada. Si quieres le puedo decir a Santiago que hable con mi procurador. Ella se lo odia. La vi un día fuera de mi casa. Me vas a llevar al pueblo de las rateras de tus primas. Camina. Qué chido. Mar, ¿cuál es tu personaje? Platícanos. Marifer, la esposa de este gañón. No me digas así, apenas. Alex y yo somos buenos amigos. Yo siempre le echo en todas las entrevistas. No te vas a creer, Alex, me conoces desde que somos así. Mar, que es un caballero. Es un gran hijo. Tal vez el personaje. El personaje sí, pero Mar, que sí. Sí, es lindo. Y entonces. De verdad es un gran compañero. Pero te lo aplica el personaje. Sí. ¿No? Un poco. Yo que soy Marifer, es una chava linda, sencilla, este, que cree en la familia y este viene a destruir todo lo que ha formado y lo que su familia le ha hecho creer, ¿no? Ella sabe nuestros secretos. ¿El señor está? Nomás está la señora. Bueno, voy a entrágarle unos papeles. Unos papeles. Ajá. ¿Y tú, Vivic? Pues, bueno, este, a mí me toca la trama del amor, ¿no? De ese amor incondicional, de ese amor apasionado y ilusionado. Pero, pues, también pasa por una serie de peripecias, porque, ¿cómo ves que mi vieja? ¿Qué? Con un vestido ahí que se... Que la señora está. Porque me dice casar con el Pepe, ¿no? Ya está el otro bien ilusionado. Oye, mira, ya está, hasta se ve estudiada y toda la... Y de repente, ¿cómo que resulta que es el...? Pero no, eran mis cosas. No, no está. Busquen mi camisa de Chanel. Lupita, ¿vas a venir? No sé. La señora está retenojada que no encuentra su camisa de Charbel. Oye, y algo que está padrísimo, obviamente, es la música de Juan Gabriel. Que no cualquiera, Tere, logra tener todo ese soundtrack. Y que tengo entendido que el buen Juan Gá, lo vamos a ver en la noche, le encantó la peli y por eso dejó también usar todas las rolas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo convenciste? Pues, con el... Ahora sí que valga la humildad. Pues, mostrándole un buen trabajo, llevándole cosas de calidad, le armé una presentación de primera y le gustó. Y hubo una comunicación, una química. Hoy soy su amiga, lo quiero muchísimo, lo considero mi familia, la verdad. ¡Qué chido! Tanto que no lo puedo expresar con palabras, pero sí con mi agradecimiento. Estoy muy agradecido de que haya sucedido. ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Qué no se sabe una rola de Juan Gabriel? Ay, mentira, mentira el que diga que no, la verdad. Y nosotros tuvimos el gran regalo de cantar varias canciones del señor. Hay aproximadamente en la película, ¿entre qué? ¿14, 15 canciones? Sí, 14, exactamente. Y yo tuve la oportunidad de cantar Amor Eterno, Buenos Días, Señor Sol, Debo Hacerlo, y ya, creo. ¿Tú qué cantaste? ¿Tú, Vic? Sí, no tengo dinero. Y en esa voy, el Noa Noa. Noa Noa, 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 vamos a bailar. Queremos hacer una bonita dinámica con ustedes. Ay, tengo miedo. No, está padre, está divertida, nos vamos a divertir juntos. Tenemos una serie de palabras aquí, y yo se las voy a mostrar, y tienen que sacar una canción de Juan Gabriel con esas. Está muy fácil. Tenemos aquí unas notitas, unas palabras, que me encantaría, que yo se las muestro, y ustedes me dicen una canción que se les venga de la venta de Juan Gabriel. No, me digas eso. Venga, tú puedes. Yo pienso, yo empiezo. Venga, Vic, primero. Yo primero, primero las damas. Vamos al Noa. Maldita sea. No, no. Vamos al Noa, vamos al Noa. Ya, ya, ya. Siguiente. Ay, me sentí hasta relajado. Hay muchísimas. Sí, sí. Con la palabra no. Hombre, yo me da que la tengo. No, no, no se la puedes decir. Ah, sí. La de, la de... Uy, ¿qué? No quieres nada, 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 nada. Que no, que no. Esa no. Sí, esa no. A ver, ¿vienes? Vienes, obo. Ahí está, ve, está facilísima. Víctor, Víctor. Debo. Debo hacerlo todo con amor. Ay. Pero esta noche... Ahí está. Ustedes, vamos. Vamos al Noa, Noa. Ahí está, ¿ves? Hola. Erika de la Rosa, déjame. Dame solo un... No, déjame. ¿Es esa? Déjame. Esa es la de bésame. Bésame. Bésame, dame solo un beso. Pero no, déjame. Déjame. ¿Cuál es la de déjame? Déjame. Cuando quieras, déjame. ¿Qué está? Este... Marc, no. No, no, no. Yo no me resignaré. Ahí está. Siete. Víctor García. No la voy a... ¿No? Nací. No, no, nací. Ay, es que las de Víctor están muy fáciles. Tantant. Venga, Debo. Debo hacerlo todo con amor. Erika, solo. ¡Élzame! Oye, qué padre dinámica, hermano. Me pone bien loco, tú también. Siete. Mañana. Y ma... Ah, no, verdad. Esa no es. Este... Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor Sol. Me tocaba a Víctor, pero no te tocaba. Ah, qué bacán. Tede, déjame. Déjame dir si no lo traigo. Dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor, verdad. Siete. Necesidad. ¿Ten qué necesidad? Ah. ¿Para qué tanto problema? Ajá. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de hablar, de ser, de andar, de amar, así sin pena. Uy, si te la aprendiste. Muy bien. Pues es que esas son de borrachera también. ¿De borrachera? No me... Yo te digo la mitad. Marc, nací. Yo no nací para amar. Marc. Así. Yo no nací para amar. Pero eso lo habéis repetido. Otra. ¿Ya? Ah, no, pues es que ya te acabo. Bien, eso voy. ¿Quién es mi musical favorito? Piénsalo bien. De la película. Tan, 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 solo por estar contigo. ¡Qué bábaros! Bien, eso voy. Bien, eso voy. Más vale que... Hago cuanto puedo porque debo y porque quiero estar con el amor. Ahí está, muy bien, muchachos. ¿Qué hace un chiste? ¿Cuál? Yo no nací para Marc. Mi amor. Tere, muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Y felicidades por su película haciendo más géneros en el cine mexicano. Que eso es de aplaudirse. Tenemos una comedia musical. Entonces, ahí la tenemos en la opción. Y gran trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, muchachos, pues vayan a ver al señor Víctor García que sigue en el cine con todo. A mi amiga Dica de la Rosa que si ustedes no la habían visto cantar, aquí se van a dar, aparte del taco de ojo, un taco musical y auditivo. Muchachos, muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a ti. No se pierdan que le dijiste adiós a partir del 17 de enero a nivel nacional. Súper invitados, ¿eh? Ya estuvo. Víctor invita. Señores, nos vamos. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Nos vemos en el próximo. Bingo, patriotero, el todas puedo, el que se sale siempre con la suya. Qué Capitán América ni que 8 kilos de muchachos invencibles. Aquí está Jack Ryan, señores. Lo raro, definitivamente.